Hola a todos, bueno, aquí estoy en el despacho del gobernador en el Capitolio de Carabobo. A mi lado se encuentra nuestro Secretario de Seguridad Ciudadana y Secretario General de Gobierno, Jesús París. Y aquí estamos revisando el plan de modelamiento del sistema de tránsito en el estado de Carabobo. Como yo lo anuncié hace unos días, o el día de ayer, Jesús, hace dos días. El tema de las estadísticas de los accidentes viales y la irresponsabilidad con la cual se está conduciendo en nuestro estado, en nuestros municipios, en nuestras barriadas, en nuestras comunidades, en nuestras urbanizaciones, en nuestras autopistas, en nuestras carreteras, es algo nunca antes visto. Entonces, yo desde ya hemos instruido a todos los cuerpos de seguridad del estado de Carabobo, sobre todo los que tienen la capacidad de incidir sobre el tema de tránsito, el tema vial, a la gente de Invialca en las autopistas, para que nos pongamos duros. Nos pongamos duros y la gente tiene que entrar por el aro, así sea, con las reglas y las normas, porque de manera voluntaria, aparentemente, parece que la gente no entiende. Entonces, tendrá que ser, a través de la ley y la coacción, en base a las normas que existen en nuestro estado, para hacer cumplir y proteger a los ciudadanos, a los conductores, repito, como lo dije anteriormente, a los irresponsables y a los inocentes que sufren las consecuencias de los embates de los irresponsables. Pero nosotros no podemos seguir tolerando este tipo de actitudes irresponsables a la hora de conducir. Lo digo también, el transporte de carga pesada, eso va también para todo el tema policial, a menos de que no haya una clara actividad procedimental, porque las policías también tienen los procedimientos que hacer cuando están en el control del delito, pero si están en condiciones normales, también tienen que respetar las leyes de tránsito. Convoyes militares, vehículos del estado, caravana también del gobernador, todo el mundo. Y los motorizados. Se le va a exigir a cada motorizado su casco. El que no tenga casco, Jesús, debe estar multado. Yo recuerdo cuando era alcalde de Puerto Cabello, que generamos un programa que se llamaba Puerto Cabello toma conciencia. Bueno, ahora es Carabobo, toma conciencia. Entonces, Carabobo toma conciencia con el tema vial para poder mejorar nuestro tráfico vehicular, darle seguridad a nuestros conductores, a nuestros peatones, generar las condiciones necesarias en nuestras autopistas para que los conductores del transporte público manejen correctamente y no pongan en peligro la vida de los que usan, de los usuarios del transporte público, el transporte de carga pesada, que a veces parecen, bueno, que estuvieran conduciendo unos Twingo o unos Aveo o unos Spark y cargan, es un chuto cargado con una batea, con contenedores, con cuestiones graneleras. Eso no puede ser. Y por eso le he instruido también al Secretario de Seguridad Ciudadana, bueno, con hacernos y comprar equipos de última tecnología para el control de la velocidad, con cámaras. Aquí viene todo eso. No quiero después con mi quita, no quiero absolutamente ningún tipo de excusa. Aquí la gente tiene que empezar a respetar las normas de convivencia ciudadana y las de tránsito son fundamentales para proteger la vida de nuestros seres queridos y de las personas. Y yo como gobernador de este Estado, pues como primera autoridad civil de este Estado, tengo que garantizarlo. Entonces, vamos a tener un control muy férreo de toda nuestra vida. Repito, a todos nuestros funcionarios se les va a generar una orientación, una instrucción que tiene que ver precisamente con esto. Y a los conductores, bueno, ya se los dije, guerra alzada, no mata soldados. Y si lo matan, es porque cuidado. Yo voy a estar publicando a partir de todos estos días, video. Aquí estamos ahorita en una fase de concientización antes de que arranque el plan formalmente, Jesús. Pero cuando arranque el plan, le repito lo que le dije una vez hace un tiempito a la gente. Si usted es amigo mío, si usted es familiar mío, si usted tiene que ver con mi gobierno, si usted tiene que ver con mi primer anillo, mi segundo anillo, mi tercer anillo, mi cuarto anillo, si usted es amigo mío de toda la vida y me llama cuando usted quiera, ahora que usted quiera, sepa que en este caso en particular, que tiene que ver con hacer respetar la ley en este Estado, no me llame, no me escriba si usted es detenido por una infracción. Porque si lo hace, en el caso que yo lo conozca, yo tendré la forma como cobrale a usted doble. Ya lo sabe. Chao. Guerra alzada, mata a soldados. Si lo mata, se lo mata. Es por descuidado y por... Se los digo en otro momento. Chao.